De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste tu miseria Estamos, 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 estamos Eso es lo importante, que tú y yo estamos hoy aquí Lo importante es que tú y yo le hemos ganado esta batalla A todos estos inconvenientes El Señor nos ha ayudado, nos ha fortalecido Pero estamos aquí Por eso partimos, estamos, estamos, estamos Y gritemos con alegría Gracias Señor Cuando te levantaste en la mañana Gracias Señor Digámosle Que no nos gusta lo que estamos viviendo No nos gusta Pero Los humanos somos así, es consecuencia nuestra No consecuencia del Señor El Señor nos dio todas las posibilidades para ser felices Para que nos amáramos Para que nos ayudáramos Somos co-credadores con Él Para que avancemos En el bien Y nosotros hemos avanzado en el qué En el destruir Eso es lo que hemos hecho hoy día En vez de construir, unir, elevar Estamos destruyendo, dividiendo Para reinar uno Y hemos dejado de que Jesús reine Porque quiero reinar yo Y eso es lo que me están diciendo Todas estas corrientes nuevas Tú vales, tú eres Que te preocupas del otro No Y Dios, que Dios Si Dios no existe Que Jesús Un cuento de vieja Y tú No sabes Porque esta palabra de Dios Esta palabra maravillosa Que es la que nos ilumina La que nos da la fuerza Para decir con amor Sin entrar a pelear Sin entrar a descalificarlo Sino que decirle Hermanito, hermanita Mira, desgraciadamente Estás equivocado Si existe un Dios Por algo estamos aquí Si el Señor está vivo Vino a mostrarnos su vida Para que ese camino del amor Que hoy día no lo tenemos Hermanita Vamos A lo mejor estás errada Bueno, y se te sigue discutiendo Que no llega Hasta ahí Pero sigue amándolo Sigue siendo su amigo Sigue siendo tu pariente No decía No, él piensa que yo No creo en Dios ¿Cómo me va a juntar con él? No Mira lo que nos dice la palabra Hoy día Esa palabra maravillosa Esa palabra Que nos va mostrando Que en el Señor En este salmo Treinta y seis Tu Señor Salvas a los hombres Oh Dios Que inapreciable es tu amor Los hombres Se refugian En ti A la sombra De tu sala Se sacian Con la abundancia De tu casa Palabra de Dios Los hombres Se refugian Se refugian En ti Eso es Lo que dice El título De este salmo Por tu luz Vemos la luz Porque nos reflejamos Porque nos reflejamos en ti Y eso es lo que No hacemos Y quiere que sea Señor Quiere que sea luz Que tú compartas la luz Si no la tenemos ¿Quién da lo que no tiene? Nadie Nadie Tenemos que llenarnos de luz Yo le digo al Señor En la mañana Señor No solo me llenes De ti De tu sabiduría De tu amor Rebálsame Y veo ese vaso Que tú La última gota Se rebalzó Y mojó Todo 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 Con esa agüita Yo le digo Señor Si tú me rebalzaras En el amor Rebalzaría el amor Por donde ando Pero todavía Me falta tanto Para el vaso Pero llenémoslo Llenémoslo Porque en algún momento Va a estar rebalzado Pero si le vamos echando Esta gotita De amor Todos los días Una gotita Hasta que vamos a rebalzar El amor Y los que nos ven Van a estar felices Y mira lo que nos dice Acá Jesús se describe Como la luz del mundo ¿Y qué dice? Vine para que todo El que crea en mí No siga en tiniebla Y el Espíritu Santo Quiere hoy día Te llama a ti y a mí ¿Para qué? Para que llevemos Esa luz de Cristo Para que lo llevemos A los demás Están en tiniebla Están en la tristeza Están en la tristeza Esparcir la luz De Cristo Pero comportándonos Como él Y llevar esta luz Por el buen camino Y no que mi luz Lleve a otros Por el mal camino Desgraciadamente Ha pasado eso Desgraciadamente Dentro de nuestra jerarquía ¿No es cierto? La luz que ellos Tenían que alumbrar Para el bien La fueron alumbrando Para el mal Por eso está siempre Esa decisión En ti y en mí Que podemos ir Por los dos caminos Alumbrar a esa persona Que está en la tiniebla Para levantarlo O llevar la luz Para hundirlos más Así que Señor Digámosle Señor Ayúdame Lléname de tu luz Para que yo pueda Ir hoy A alumbrar A todos los que están En las tinieblas Hay una luz Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Hay una luz La luz La luz de Jesús Que espera por ti Que espera por ti Te va a llenar De paz Te va a inundar De amor Es esa luz La luz La luz De Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz La luz De Jesús La luz De Jesús La luz De Jesús La luz De Jesús La luz Música Delante de ti hay una luz que espera por ti Hay una luz, la luz de Jesús que espera por ti Que espera por ti Te va a llenar de paz, te va a inundar de amor Es esa luz, la luz de Jesús Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar Es esa luz, la luz de Jesús Jesús Música Música